Buenos días, son las 5 de la mañana, las 5 y 12 para ser exactos, oh mía, ahora voy a arreglar la cama, después voy a hacer un chin de yoga y después me voy a bañar y, ¿cómo se llama? ponerme ready para el día. En fin, salí de esa cama, Cameron no me suelta, pero ahora me puedo bañar y ponerme lista para el día, no puedo creer que Cameron no se ha levantado todavía, eso, eso fue algo raro, bañarse tranquilita, sin que venga una gente a meterse. Recuérdeme que necesito comprar mouthwash, de que recuérdeme como ustedes me van a decir. Ya yo estoy lista para el día, Cameron se levantó, él está viendo Spongebob en la televisión, yo voy a limpiar un chin mientras él está tranquilo ahí, y después voy a hacer desayuno porque son las 7 y es bien temprano, él no le gusta comer tan temprano, vamos a comer desayuno como a las 8 y pico o a las 9, so nos vemos ahorita. Déjeme enseñarle cómo está Cameron, déjeme enseñarle cómo está Cameron, déjeme ver si va a pasar eso. Show him. Pobre Woody de patillao. Oh, so, mira eso, qué bonito, oh my God, obsesionada. Tengo que hacer calendario de julio y, gracias a Dios, está tranquilo jugando allá arriba. Y yo voy a hacer, yo estaba corriendo atrás de Cameron, si tú me ven que tengo la, que estoy fuera de aire, ustedes saben por qué, pero, ok, yo quiero hacer avena con fresas, algo así. Aquí viene Cameron bajando la secalera, no lo aguanto, no lo aguanto. Cameron, por favor, yo puedo cocinar. Por fin, terminé de cocinar y Cameron está viendo televisión y comiendo desayuno. Y yo me comí la mitad y ya. Yo me lo comí todo porque yo quiero engordar, yo tenía 88 libras y ahora tengo 93, yo creo que. Pero yo quiero llegar a 120 por lo menos. El peso mío normal que yo siempre tengo es como 107 por ahí. Pero yendo a la universidad y tratando de hacer este doctorado me tiene a mí en el hueso. Y ya, yo tengo que comprarme una de esas cosas de agarrar el teléfono porque me duele la mano. Kim Kardashian. Ay, Dios mío. Yo le buqué la leche a Cameron. Está ahí viendo televisión, está viendo Coco en Disney Plus. Y yo estoy haciendo laundry. No sé si hace lo blanco primero o la ropa de él primero. No sé. Y yo no tengo más leche, yo tengo que salir a comprar leche. Pero este, la temperatura está más mala porque está como nublado. Yo no quiero salir. ¿Quieres enviárselo a la zona de la vivienda? Espera, espera, espera. Se me olvidó decir que ahora voy a cocinar. Cameron está en la sala jugando. Y yo voy a cerro blanco con pollo y con... ¿Una ensalada? O un aguacate. No sé, no sé, no sé si el aguacate está. O sea, por fin terminé de cocinar. Cameron me hizo la vida imposible. Pero por fin terminé, él está comiendo tranquilo. Haciendo su tojo. Y ahora voy a comer yo de una vez. Mi aguacate, mi guineo, arroz blanco y pollo. Y un regrazo. Ok, hablamos ahorita. Voy a ver si saco a Cameron. Porque quiero ser un Big City ahorita. De cena, no sé si lo haga. Tal vez vamos a comer chicken nuggets y papa frita. No sé. Y aquí estamos jugando. Ahí hay un jardín de yo no sé qué. Y Cameron está ahí. Pero en verdad lo que estamos haciendo es caminando. Porque cuando él quiera ir, no sé. Quiere caminar. Pero ala y se me canse para que duerma su siesta. Be careful. Y ahora quiere ir para estos juegos. Instead. Y elina. Cameron. No veo. Seguiré todo en la tranquilidad aquí. Cameron está ahí jugando. Y yo aquí. Yo me siento. Y hago lo que tengo que hacer. Hasta que él se canse. Y después vamos adentro a dormir. Porque yo me levanté a las 5. Y son las 12 y 45. Así que necesito una siesta y él necesita una siesta. Ya como que está bueno. Es hora de dormir. Cameron, let's go take a nap. Let's go. Let's go take a nap. No. Señora, yo me acabo de levantar. Acá él me está durmiendo. Estábamos afuera en el parque. Y venimos para acá. Nos dimos y se dormía. Porque él corre demasiado. Y yo tengo que estar atrás de él. Eso es mientras lo que él duerme. Yo voy a seguir limpiando. Porque siempre hay que limpiar. Yo tengo que lavar el baño. Eso va a lavar el baño. Para que esté limpio. Para que tú sabes que yo tengo que hacer cena. Y después eso es así enterito. No sé si vaya a grabar algo más. Tal vez cuando yo esté en la cama. No vemos. Y vaya a decirle no vemos. Porque yo estoy cansada. No, no, no. Mañana. Mañana va a ser un día más aventurero. Ojalá. Pero que cuando yo tengo Cameron. Yo estoy bien cansada el día entero. So. Cameron se va el lunes. Podemos hacer algo. Otra cosa el lunes. Se me olvidó decir el lunes. El 4 de julio. So. Um. Voy a ver si. Veo los. ¿Cómo se llama fireworks? Lo tiro eso. Pum, 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 pum. Señores, nos vemos. Buenas noches. Este muchachos no se va a dormir por un rato. Está bebiendo su leche. So, bye. Buenas noches. Gracias.